Hola que tal a toda la gente de Huascariante soy Big Javi Eucarista de INSPECTOR y este 28 de abril queremos invitarlos a un concepto totalmente íntimo en la Feria de San Marcos la primera vez INSPECTORES de Monterrey ya saben en el VAR 7 el 28 de abril de arriba, de arriba para abajo INSPECTORES de Monterrey INSPECTORES de Monterrey